Hoy nos encontramos firmando un convenio con Padecons Crédito que pretende vincular a las instituciones para que fortalezcan esta cooperación que puede existir con el fin de promover pasantías, promover ofertas laborales de la empresa y así también como beneficios exclusivos para los empleados de Padecons. Padecons Crédito es una institución microfinanciera, tenemos más de 15 años de estar en el mercado, contamos con 8 agencias en la zona oriental, tenemos 130 colaboradores con activos arriba de 20 millones, contamos con 10.000 clientes. Y una particularidad es que nosotros estamos orientados al sector micro y pequeña empresa, el 90% de nuestros créditos están orientados a destinos productivos. Que puedan tener la oportunidad de vincularse laboralmente con ustedes, pero aparte de esto podemos hacer investigaciones en conjunto para seguir dando lineamientos estratégicos para el crecimiento que es tan importante. De hecho sí ya tenemos acercamiento, digamos, una buena base de la planta de colaboradores, son egresados de la universidad, aquí lo que venimos a fortalecer ya la relación que veníamos teniendo con la universidad. Claro, claro, ese es el objetivo de fortalecer, digamos, los estudiantes a nivel de bachillerato que puedan accesar a una carrera de pregrado, posgrado y fortalecer las capacidades que al final es una relación ganar para la universidad y para la institución, como en el caso de Padecons Crédito. Investigaciones específicas, voluntariado, proyección social, vincular el área, perdón, el área de recursos humanos para posible empleabilidad de egresados de la Universidad Gerardo Barrio.